Señor René, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Igualmente, gracias. Cuéntanos, actualícenos un poquito. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, es una actuación especial para Carla Estrada. Así que, padre. No, y estuve en el programa del Día del Padre, papá es. Y unos programas de concursos, ¿cuál es el bueno? Con Facundo. Así que, bueno, bien, bien, bien contento. ¿La versión para un maravilloso? No puedo adelantar mucho, pero sí, sí, tiene ciertas relaciones. Es relacionado con la serie de Gloria Trevi. ¿En qué etapa se da? No sé. ¿En qué etapa? ¿Con Scarlett? Sí. Pues ya la etapa. Sí, 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 con Scarlett. Soy un abogado. ¿Qué tal? ¿Y cómo fue? No, no sé. No, no puedo decir nada. Va a estar buenísima. Realmente la recomiendo. Está muy bien hecha. Es increíble lo que se está haciendo. Hay una participación muy grande de compañeros, ¿no? Y participaciones quizás de pocos capítulos, pero ninguna pequeña. Todas son grandes y son todas muy interesantes. ¿Cómo fue para usted conocer la vida de Gloria Trevi con su personaje? Para serte sincero, no la conozco mucho, conozco unas partes, es decir, pero padre, una vida muy intensa, una mujer que ha vivido intensamente todo, ¿no? Entonces, y talentosísima, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Es decir, me da mucho gusto, me da mucho gusto que Carla me haya invitado a... Estoy muy agradecido con Carla de toda la vida, desde el privilegio de Amar, que... Así que, bueno. Pero te tocó vivir la vida de ella, prácticamente. Poco, poco. Yo realmente, te juro, no estoy muy al tanto de todo. Es decir, y trato de no meterme. A veces, todo lo que... No sé, hay muchas cosas que se tergiversan. Entonces, trato de no juzgar, de que no me juzguen. Yo trato de que cada quien haga su vida y que no se metan con la mía, entonces no meterme a la demás. Entonces, respeto mucho y no quiero opinar sobre eso. La serie va a estar increíble. Te repito, hay muy buenos actores, muy buenas actrices trabajando. La producción de Carla es impecable, como siempre. Entonces, ¿qué te puedo decir? Creo que va a ser un éxito increíble. Y, bueno, invitar a todos que la vean, que no se la pierdan, porque... ¿Tú una mujer ya has tenido? No, no, no he tenido. Una mujer que le tocó sufrir muchísimo la vida. Sí, 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 sí. Sí, sí, de estar arriba, estar abajo, de levantarse de las cenizas. Entonces, increíble, increíble lo que ha hecho esta mujer, ¿no? Entonces, y te digo, me tocó estar también apoyando un poco a Carla en los castings, cuando estaban buscando a las chicas, las protagonistas. Entonces, más o menos he vivido un poquito, más que nada, el proceso de producción, más que de historia, ¿no? Pero padre, padre. Es una novela que ya lleva, una serie que ya lleva mucho tiempo, mucho trabajo. Y ya que estaba a unos pasos de culminar y a muy poco tiempo de ya, de que el público pueda verla. ¿Ya tiene la fecha de estreno, señor? No, no, no la tengo. Pero creo que no falta mucho. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo va la vida de casado? Bien, 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 felices. Yannick y Manolo, increíble, increíble. Bien, muy unidos, como siempre, ya llevan muchos años. Se casaron el año pasado, pero, o este año, no me acuerdo. El año pasado, noviembre fue. Pero ya traen muchos años juntos, llevan una vida espectacular. Los dos son grandes profesionales, cada quien es lo suyo. Y muy bien, muy bien. Estoy en contacto día por medio con mi hijo. Ahorita vamos a vacacionar juntos también, así que compartimos vacaciones. ¿Qué consejo le da a hacer en esa etapa, no? Nada, que platiquen. La comunicación es una pareja fundamental. La comunicación, el cariño, el entendimiento. Pero platicar, platicar todo. Todo, 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 que no haya... ¿Panés a García, han tenido la oportunidad de rentar un vientre? No sé, eso no lo he tocado, todavía no. Viajan mucho. Sé que les gusta viajar, les gusta... Continuamente están viajando por trabajo y por no trabajo. Así que, no sé, creo que por el momento no. Pero yo encantado, encantado. Si me hacen abuelo, yo feliz. Gracias a ustedes. Gracias siempre por todo el apoyo, muchachos. Gracias, gracias, gracias. No, gracias a ustedes. Por Dios. No estamos viendo. Perdón la lata de... No puedo decir mucho, pero si no me falta que algo.